Vamos a hablar, si te parece, Nico, con Mauricio Zabalza, que está en Estados Unidos, exactamente en Nueva York. Pero, Mauricio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Abby? Buenos días. Buenos días. Acá estamos con Nico, escuchándote. Bueno, ahí vemos un paisaje maravilloso. Con mucho frío. Con mucho frío. Pero bien, bien, tranquilo. No es tanto como el de ayer. Ayer estaba peor. Ah, bueno. Piola, entonces, mejor. Pero tenemos imágenes de Mississippi, Mauricio, donde estamos viendo cómo comienza a hacerse la distribución. Y queríamos saber cómo lo están viviendo. Más allá de que vos estás en Nueva York, ¿no? En Mississippi. Pero cómo lo está viviendo la comunidad, ¿no? La sociedad con esta distribución de las vacunas. Y estamos felices porque, como te decía, te comentaba ayer, la de Moderna, que fue aprobada el día viernes, tiene la posibilidad de que solamente refrigerada con cualquier heladera. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser más fácil de dar en todos lados. La de Pfizer solamente era para centros de complejidad, como hospitales, y no iba a llegar a todos lados, ¿no? Además de, bueno, que de cualquier manera era para esenciales. Pero la de Moderna, bueno, definitivamente va a llegar a centros comunitarios, a asilos de ancianos, a todos esos lugares que por ahí no iba a llegar la otra. Así que estamos contentos, ¿no? En algún momento nos inharan a llamar y lo vamos a tener seguro. Claro. Y la situación, nosotros recién hablábamos, Mauricio, acá con Avi, esta cuestión de operaciones o distintas personas que hablan en contra de las distintas vacunas, ¿no? ¿Allá cómo se vive? Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene récord de muerte, récord de contagios, ¿está esta ola también de personas que dicen yo no me voy a vacunar porque no sé lo que me van a poner, o el virus no existe? ¿Sigue esa cuestión? Hay un 30% de americanos que no se la van a dar. Ya están en las encuestas, pero también tiene que ver, me da la impresión a mí, ¿no? Con que hay muchos, 17 millones oficialmente, ¿no? De contagiados. Sumámosles por tres esa cita porque hay mucha gente que tuvo el virus, que no fue al hospital, que se quedó en la casa, que lo pasó en la casa. Así que toda esa gente sabe, de acuerdo a la información, porque todos los medios estamos difundiendo, que tiene anticuerpos. Al tener anticuerpos muchos dicen, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no esperar un poquito, no? Bueno, obviamente que, como te decía, los esenciales seguramente todos se los van a dar y me parece que en algún momento, a pesar de la famosa libertad de la Constitución, va a ser de pronto hasta obligatoria, me parece, en algunos lugares como hospitales, por ejemplo, ¿no? Claro. Ah, obligatoria, mirá vos. Acá una de las cosas... Sí, posiblemente. Acá una de las cosas, Mauricio, que cuando parece como que en realidad en la Argentina todo lo que significa obligatorio es como que palabra prohibida. Claro. Pero acá cuando se habló de hacer la obligatoria, de hecho, como cualquier otra vacuna, cuando una criatura nace, que tenés en el plan vacunatorio nacional... Exacto. ¡Ah! Pero fue un grito en el cielo. O sea, que ya está. Bueno, lo que pasa es que no está todavía, pero se está hablando y te explico por qué. Porque una persona en el hospital que no tiene la vacuna, yo no sé si va a ser admitido. Esa va a ser una de las cuestiones. Y te digo más, ya se está exigiendo, por ejemplo, para los vuelos, un hisopado de por lo menos 48 horas antes. Sí. En algún momento van a exigir la vacuna también. La vacuna, tal cual. ¿No? Cuando la vacuna avance, la van a exigir, seguro, ¿no? Va a pasar. Acá, ¿sabes lo que...? Hablando de esto que hicimos, Mauricio, ¿sabes lo que va a pasar acá? Muchos van a decir, yo no me pongo la vacuna, pero cuando, no sé, quieran ir a Uruguay a pasar las vacaciones... Sí, sí, ahí sí. Y Uruguay le exija... No, bueno, tenés que venir con la vacuna, van todos corriendo a ponerse la vacuna. No importa si es Rusia, China o indonesa, o sea... Somos así, inentendibles. Lamentablemente es así, pero va a pasar lo que dice Mauricio, va a ser así. Sí, sí, sí. ¿Sabés que ayer hablaba con un amigo que se está dando, la de Johnson & Johnson, está participando del programa, y también hay dos o tres vacunas más que están dando vuelta. Así que no te extrañe que por ahí, por marzo, abril, haya un montón de vacunas, lo que va a ser acceso seguramente en cualquier farmacia, al menos de Estados Unidos, y va a ser mucho más fácil para el mundo, ¿no? Sí, y además también, algo que acota también Mariano Hamilton, nosotros tenemos acá en el programa, te cuento Mauricio, la tribuna caliente, y Mariano nos cuenta, recién nos decía, ¿alguien pregunta qué se pone cuando se pone la vacuna de la gripe? No, nadie. No, nadie, sin embargo, si bien no es obligatoria, de todas maneras muchos se vacunan justamente para no sufrir de la gripe o neumonía o lo que fuere en el invierno. Sí, sí, yo me la di, yo me la doy todos los años, desde hace muchos años, y sabés que el año pasado me olvidé, y por febrero cuando empezó este tema del problema acá grave, fui, me la di, y en una farmacia quedaba una sola vacuna, y después tuve el virus, y yo digo, no, no será que esa vacuna influyó para que uno pueda salir asintomático, y hablando con muchos que tuvieron la vacuna de la gripe y que tampoco les pasó nada después de tener el virus, se pregunta exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cómo es el sistema? Porque acá, de hecho, hay un gran, hay una gran pelea, diríamos, como un mensaje subliminal de los laboratorios y las prepagas, sobre todo, para ver si en algún momento la pueden vender. Allá, las vacunas están incluidas dentro del sistema vacunatorio, las paga el Estado, las paga cada uno, ¿cómo es el sistema? La de la gripe, no, la de la gripe, o sea, la paga, si uno tiene una obra social, la paga, ¿no? Ajá. Y si no tenés, la pagás. No la pagás, pero en centros comunitarios, por ejemplo, hay muchos centros comunitarios, acá la están, la dan gratis, por supuesto, y la vacuna de esta del coronavirus seguramente va a ser gratis, porque creo que es un compromiso que hizo el gobierno ya en su momento cuando invirtió tanto en estos laboratorios, ¿no? Claro. Mañana Biden se va a estar dando la vacuna de manera pública, decíamos, para mostrar esto, ¿no? Para decir, miren, es segura, ¿cómo crees que el norteamericano va a tomar esa cuestión de una manera positiva, imagino, sobre todo sus votantes? Y sí, y sí, ya se la dio Pence, y se la van a dar los ex presidentes en televisión también, y me parece muy bien, porque es la forma de quitarle el miedo a la gente, ¿no? Y decir, a ver, vamos a ponernos los pantalones con esta cuestión que murió mucha gente, esa es la cuestión, murió mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, ¿cómo están, Mauricio? Porque siempre hablábamos de lo mismo, ¿no? El fin de semana pasado estábamos dialogando con vos sobre la cantidad de casos y cómo había crecido. ¿Cómo están ahora? Y está mal, está mal. Tres mil y pico de muertos. Llegó hace dos días atrás a tres mil ochocientos muertos. Diarios, una locura, una locura. Si uno saca comparaciones con las Torres Gemelas, que murieron tres mil cien en un día, y fue un evento trágico mundial, imagínense esto, ¿no? Tres mil ochocientos muertos, al punto que, por ejemplo, California está suspendiendo muchas de las actividades de fin de año. Nueva York no, por ejemplo, porque en realidad hay muchas hospitalizaciones, pero no ha sido tanto a nivel muertos, al menos en este tercer rebrote, ¿no? Como se dice acá en Estados Unidos. Pero sí en el resto del país, en Texas, en Florida, en California, ha pegado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Bueno. Mauricio, gracias por estos minutos, a cuidarse. No sé si se puede disfrutar de la nieve que tenés ahí atrás, pero... Ya está dura. Si me tiro la nieve, me quiebro. Ah, entonces no, entonces no. No, no. Entonces no, te pido, por favor. No hagas angelito. No, 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 no. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, Mauricio.